Noticia de última hora, una actriz hispana murió baleada por la policía, esto fue en Pasadena, California. Se trata de Vanessa Márquez, que muchos recuerdan como la querida enfermera de la serie E.R. Aparentemente ya estaba sufriendo de convulsiones y de problemas mentales y confrontó a la policía. Vamos a Los Ángeles con Jessica Maldonado para que nos cuente en qué circunstancias pasó todo esto. Adelante, Jessie. Muchísimas gracias, Mari. Como tú dices, es noticia de última hora. Definitivamente la actriz Vanessa Márquez de la serie E.R. NBC, célebre por su papel de la enfermera Wendy Goldman en la serie de urgencias, murió acribillada por la policía de South Pasadena ayer jueves. La intérprete que tenía 49 años se encontraba en su casa cuando un vecino llamó al cuerpo policial para colaborar cómo estaba su salud. En el momento que llegaron el cuerpo de policía al departamento de la actriz, pues encontraron que ella estaba semiconvulsionada, pero ella tenía una pistola de balines que señalaba, y eso causó que los policías dispararan en contra de la actriz que ha fallecido el día de ayer. Ella fue trasladada también a un hospital cerca de Pasadena y pues ahí fue que se diagnosticó que estaba muerta. Entonces, vamos a estar siguiendo muy de cerca esta información y vamos a tener más detalles esta semana para el programa. Muchísimas gracias por tu informe, Jessie. Sin duda es un caso que va a dar mucho de que habrá, es algo bastante polémico. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.